hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juan alarcón y les comento apple trabaja en una nueva categoría de producto para los visores de realidad mixta y aumentada que prepara que acompañará de un entorno virtual de 3d su propio metaverso apple prepara la llegada de su primer casco de realidad extendida que será un producto de gama con un precio que oscilará entre los 2000 y los 3000 dólares este precio estaría justificado por su configuración ya que además de utilizar los procesadores apple silicon m2 integraría más de 10 cámaras y ampliaría pantallas de alta resolución y funcionará con el sistema operativo diseñado por la compañía denominado reality os otro dato apunta a la creación de un mundo virtual descrito como un mundo 3d de realidad mixta siguiendo el ejemplo del metaverso de meta pero sin emplear directamente este mismo nombre con la redacción de cesar burgos nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse denle like y activen las campanitas para más vídeos como este por acá por hormiga tv no